Y por supuesto nuestro homenajeado hoy, el antropólogo doctor Félix Baez Jorge. Muchísimas gracias por haber asistido aquí. Ya está llegando nuestro alcalde. Gracias. Muchas gracias, como ven somos una mesa numerosa como numerosa es el afecto y la calidez que nos ha dado el doctor Félix Baez y que ahora queremos retribuirlo a él. Vamos a comenzar este homenaje sentido al antropólogo Félix Baez Jorge. Para comenzar, la directora de la Facultad de Antropología de la Universidad de Veracruzana, la maestra Antonia Aguilar, nos dirigía unas palabras y una breve semblanza del antropólogo. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, ya son tardes. Antes que nada... Antes que nada, quiero agradecer la invitación del municipio de Jalapa a este evento, en especial al doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y reconocer la iniciativa de este homenaje para el doctor Félix Baez Jorge, destacado antropólogo que ha dedicado su vida al estudio de problemáticas sociales, indigenismo, educación, así como la cosmovisión, el simbolismo, la ritualidad, la identidad, entre otros temas, por supuesto. Me permitiré hacer una breve reseña, en realidad breve y resumida, de la trayectoria de nuestro homenajeado, puesto que una vida académica no se podría exponer en tan breve tiempo. Por otra parte, es importante dar la palabra a quienes pueden dar un testimonio más cercano de la calidad académica, es decir, los egresados y estudiantes. El doctor Félix Baez se formó inicialmente en la Universidad Veracruzana y continuó su preparación profesional a nivel nacional en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el doctorado en Etnohistoria. Posteriormente, a nivel internacional, realiza el doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Impartió docencia en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana de 1969 a 1974, siendo titular de cátedras como Antropología Aplicada, Desarrollo de Comunidad Regional, Antropología Política, Organización Social, Escuelas Etnológicas y Sociológicas, Cultura y Personalidad, entre otras. Del 73 al 75, surgió como director de la Facultad de Antropología y participó como consejero universitario. Del 75 al 92, no imparte cátedra en la universidad, ya que se integra a otros campos laborales que lo alejan de la docencia temporalmente. Ocupa cargos directivos en distintas instancias del Instituto Nacional Indigenista, en aquel momento, como agregado cultural de la Embajada de México en Bolivia y como agregado cultural de la Embajada de México en Cuba. Se desenvuelve como investigador en la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y además ocupa el puesto de secretario académico de la universidad, así como director del Centro INA Veracruz y secretario ejecutivo del Fondo Nacional Arqueológico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En 93 se toma la docencia en la Facultad de Antropología y se integra también como docente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la Universidad Veracruzana imparte materias como religiones mesoamericanas, ilustración y sociología francesa, estructuralismo, antropología mexicana, antropología de México. Para la licenciatura en Antropología Social, ya en 2010, también nos apoya con experiencias como teoría de la magia y la religión en la carrera de Antropología Histórica y en ese lapso se integra como docente el programa de maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya para el 2012 imparte el Seminario de Identidad en la línea de investigación Cosmovisión, Mitología y Religión en la maestría en Antropología y más tarde el Seminario La Noción del Mal en Mesoamérica, también para esta maestría. Participó como docente en la Escuela para Extranjeros y la Facultad de Historia de la UB, en la Escuela de Ciencias Antropológicas en Yucatán, en el Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia. Trabajó en el Centro de Estudios Contemporáneos sobre América Latina, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Y bueno, todos sabemos que actualmente su centro de trabajo es el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Su experiencia laboral es amplia y con participación en diversas instituciones. Como ya se ha mencionado, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 por CONACY, Secretario Académico de la Facultad, como ya se mencionó, Director del Centro de la Veracruz y Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional Arqueológico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También es conocido por su trayectoria como Director General de la Editoria de Gobierno del Estado y del Instituto Veracruzano de la Cultura y Presidenta del Patronato de Apoyo para la Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones del Museo de Antropología de Jalapa, siempre trabajando en pro de la cultura. Respecto a sus publicaciones, son amplias, numerosas, no haré mención, por supuesto, de toda la lista. Solamente comentaré que entre el 73 y el 85 se publican sus primeras tres obras y es a partir de 1988 que las publicaciones de sus libros se identifican de forma individual y en colaboración con otros autores o autoras. Ha contado con los prólogos y o comentarios críticos de personajes como Joana Broda y Alessandro Lupo o presentaciones de Eduardo Matos. Su fructífera producción continuó hasta llegar hasta nuestros días. Por supuesto, en los laxos intermedios entre un libro y otro, escribió decenas de capítulos de libros y centenas de artículos y reseñas de libros. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado tanto en la Universidad Veracruzana como en diversas universidades y escuelas y colegios a nivel nacional e internacional. En 1973 dirigió su primera tesis de licenciatura y ha continuado impulsando la formación antropológica hasta nuestros días en las y los estudiantes de diferentes niveles académicos. En la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana ha guiado estudiantes tanto de la licenciatura en Antropología Social como en Antropología Histórica y en la maestría en Antropología. Por supuesto, sus obras y trayectorias son mucho más amplias. Sin embargo, lo que se quiere destacar es la contribución en la formación de generaciones de antropólogos y antropólogas así como sus contribuciones en los diferentes ámbitos donde ha trabajado y colaborado a lo largo de este tiempo. Por ese motivo, es un honor poder participar en este reconocimiento público para quien ha entregado su vida a la antropología. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias a la maestra Antonia Aguilar, directora de la Facultad de Antropología de la UB. Vamos a escuchar ahora a dos estudiantes, dos alumnos de la facultad. José Carlos López López, adelante por favor. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos. Es un gusto estar aquí acompañado de un personaje extraordinario, no solo de la Facultad de Antropología, sino en general de la vida cotidiana de Jalapar. Un hombre que ha trabajado por la publicación de libros. Fíjense ustedes que atrás de ustedes tienen la editora de gobierno. Un hombre que ha sido noble en publicar textos extraordinarios a muy bajos precios, como son textos clásicos como Roberto Williams, como Calixta Hiteras, Walter Hanger, en fin. Muchos textos que ustedes pueden encontrar a la mano por 50, 30 pesos. Y eso implica una gestión extraordinaria, no solamente como antropólogo, sino como intelectual comprometido. Ya lo ha dicho la directora, la maestra María Antonia. Es una vida, un personaje yo creo que de Jalapa. Justamente él hizo, coordinó un trabajo que se llamó Personajes de Jalapa, donde salen personajes como Juanote, en fin. Él yo creo que es un personaje de Jalapa, de la vida intelectual de esta ciudad, como personaje que ha sido maestro de la facultad, pero también como gestor cultural. Y bueno, hablar de él, no solamente de sus libros, sino también como persona, como antropólogo. Por ejemplo, él participó en movimientos sociales en la década de los 60, 70, con otro antropólogo desaparecido, Fernández Panes. También ha hecho trabajos, por ejemplo, sobre el béisbol en Cuba. En fin, podemos hablar aquí toda la tarde de este personaje. Para mí es un chamán de la antropología. Es un gusto haberlo conocido en esta clase de mito y religión. Yo cuando vi que él ofrecía la clase, dije, me inscriba a él. Es de esos autores que uno lee y les atrapa y viaja uno a los pueblos originarios, a Cuba, Bolivia, a Perú, donde ha trabajado en ese sentido. Pero por otra parte, esta parte que nos convoca a la cuestión de los libros. Un personaje en el cual no solamente habla de la teoría social, de la antropología, sino utilizando autores como, por ejemplo, Alejo Carpentier. Un autor que, como ustedes saben, cubano, habló de la religión, de la vida de Cuba. Él lo retomó justamente para hablar de la religiosidad popular que sucedía aquí en México y todavía hoy. Por ejemplo, aquí tenemos la Catedral. Hace poco sucedió lo de Guizar y Valencia. Otro libro extraordinario de este intelectual jalapeño que yo creo que para ustedes debe ser pieza fundamental no solamente por nuestras creencias, sino en general como un personaje histórico en la época de Cristera. Es un gusto en realidad estar con él. Y bueno, si alguno de ustedes que está por aquí, está estudiando en antropología o en general, créanme que de cualquier tema él abordará de manera genial. Me recuerdo una vez, por ejemplo, en una polémica que sucedió justamente con Juan Gabriel, no sé si recuerdan ustedes, y los nacos. Él tiene un extraordinario artículo justamente donde analiza esta cuestión de los nacos, la racialización que existe en nuestro país, que todavía hoy vivimos, pues, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecer este espacio en el cual me invitan. Y bueno, realmente si ustedes son estudiantes, aprovechenlo, invítenlo a leer tesis en general. Son de estos maestros que no solamente te impactan en la vida intelectual, profesional, académica, sino personal. Una persona noble en el cual, pues, yo pude trabajar con él varios periodos, siempre sensible a la vida social de los estudiantes, pero también como formador extraordinario, pues, ¿no? No me queda más que agradecer esta oportunidad de estar aquí. Y bueno, en general, podríamos hablar de diferentes directrices de pensamiento que él nos ha ofrecido. Por ejemplo, uno de ellos es sobre el indigenismo, crítico de ese indigenismo en la época de Aguirre Beltrán, otro personaje histórico que él ha también escrito sobre él, pero crítico justamente en cómo el Estado Nacional ha considerado a los pueblos originarios, ¿no? Y otro, en ese sentido, un libro que también les recomiendo mucho, que por ahí debe de estar súper barato, como 50 pesos, que es el memorial del noncidio, ese tiene que estar en sus bibliotecas, que habla justamente cómo el gobierno, las escuelas, a veces con el discurso nacionalista, pues, aculturalizan o generan ciertas violencias estructurales y simbólicas a los pueblos originarios. Por ejemplo, el tratar de agregarlos a la nación y ese tipo de cosas, que todavía hoy es pertinente, ¿no? Y bueno, en fin, podríamos hablar de muchísimos temas con el doctor Félix Báez Jorge, pero bueno, dejo la palabra a mis demás compañeras y yo los convoco justamente a buscar aquí los libros que están por aquí de este autor y aprovecharlo en todos sentidos. Pues, muchas gracias y agradezco este espacio y muchas felicidades una vez más, otro homenaje más a este extraordinario intelectual jalapeño. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharemos ahora a la alumna Patricia Aide Orea. Adelante. Gracias. Bueno, yo comenzaré diciendo que también para mí es un honor poder estar participando en este evento en el que se rindo homenaje a tener inminentes personalidades. Mi nombre es Aide Orea, en realidad yo soy egresada ya de la licenciatura en Antropología Histórica y pues bueno, les voy a compartir un poco de mi experiencia. Al doctor Félix lo conocí hace dos años cuando era becaria en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, donde de vez en cuando escuchaba una especie de alboroto cada vez que el doctor llegaba. Dado que en ese entonces me encontraba en el proceso de escritura de tesis, la idea de que el doctor Félix fuera mi director comenzó a rondarme, pero no me atreví a acercarme. Me daba nervios presentarme a Antropólogo con una amplia y reconocida trayectoria, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, por ejemplo, mientras que yo era una simple estudiante que sufrió por las tesis. Pero como a veces la imprudencia le gana la razón, pensé, lo peor que puede pasar es que me diga que no y lo contacté. En realidad ya me había mentalizado para obtener una negativa, sin embargo, para mi sorpresa, su respuesta fue positiva. Cuando finalmente nos conocimos, yo estaba tan nerviosa que me quedé parada sin saber muy bien qué hacer. Así que cuando se me dijo que podía sentarme, me sentí descubierta. Aunque pronto me di cuenta de que ese sentimiento de pequeñez al estar frente a él no tenía razón de ser. Pues el doctor Báez, aunque haya una gran brecha intelectual, es una persona que te hace sentir en confianza, siempre dispuesta al diálogo y con un sinfín de conocimientos para compartir que se hace notorio desde sus primeras palabras. De más está decir que aún conservo aquellos borradores con los comentarios que el doctor me escribía. Por otra parte, aún ahora no estoy segura de si lo que me emocionaba de la presentación de mi tesis era el hecho de que por mí me graduaría o el hecho de que podía tomarme una foto junto al doctor. Sé que esta venta es para reconocer su trayectoria académica, sin embargo, yo también quisiera reconocerlo como persona. Con ello me refiero a que la vida académica se construye constantemente y aunque es cierto que alcanzar un reconocimiento como el que el doctor Báez se ha ganado y que lo tiene bien merecido, no es una labor sencilla, también creo que debe reconocerse cuando una persona, a pesar de los títulos, los reconocimientos, los premios, las publicaciones y demás méritos, es capaz de mostrarse con densillas ante los demás e incluso de compartirse a sí misma sin importar las diferencias. Gracias a esta cualidad es que tuve la oportunidad de aprender del doctor Báez, de graduarme e incluso de comenzar mis estudios de posgrado, pues sus enseñanzas superan lo académico desde el momento en que te muestras que la constancia, el orden y la responsabilidad son la base de todo por venir. Por todo ello, no me resta más que decirle, gracias doctor Báez. Muchas gracias a Patricia Airea. Vamos a escuchar ahora a Claudia Domínguez, editora. Adelante. Gracias, Nelly. Pues bueno, pura flor para el doctor. Gracias, señor. Entonces, seguramente lo vi entre los pasillos en mis primeros empleos, tal vez oí su nombre como secretario académico de la Universidad Veracruzana. Luego, como redactora, llegué a entrevistarlo un par de veces como investigador. Y ahí fue donde alguna vez, a propósito de una de sus novedades editoriales, mi entonces jefe de prensa, Álvaro Belín, me habrá dicho, a ver, tú, te toca hablar con el diablo. Y yo, ¿quién es el diablo? Pues Félix Weiss, eso todo el mundo lo sabe. Y pues no sé, fui a hablar con él, fui a entrevistarlo, y fue una de las charlas más alucinantes y eruditas que he tenido. Y sí, siempre he sentido simpatía por el diablo. Más adelante, el azar me llevó a ser correctora externa para la editora de gobierno del Estado. En los tiempos en los que el doctor Báez se hizo cargo, y con el respeto que merecen los anteriores y posteriores directores de la editora, la cantidad y calidad de libros que de allí salieron, obviamente estaban muy relacionados con los temas de la historia, la antropología, la literatura, la filosofía, en los que se advertía el ojo del doctor Báez y su capacidad de convocatoria. Y eso fue algo que yo hasta entonces no había advertido en el desempeño de la editora de gobierno, convertida durante mucho tiempo, casi de forma exclusiva, en la Casa de la Gaceta Oficial del Estado. Lo cual no es que esté mal ni hablar, pero parafraseando a Alejandra Guzmán, nada que ver con nuestro diablo favorito. Y nuevamente, el azar me llevó al Instituto Veracruzano de la Cultura, en donde me tocó ser parte de un equipo que heredó la edición de varios libros de la colección Voces de la Tierra, la cual fue fundada nada menos y nada más que por Félix Báez Jorge, y dedicada a los estudios sobre identidad, historia, tecnología, antropología, sociología, con títulos magníficos, verdaderamente magníficos, como ofrendas mesoamericanas de Johanna Broda y el maíz en la cruz de Alessandro Lupo, ambos editados durante el paso del doctor Félix Báez frente a Libet. Y esa colección aún perdura, ¿no? Así que bueno, no conozco de cerca al doctor Félix Báez. Es más, si me topase con él en la calle, apenas si me atrevería a saludarlo. Por eso, porque no lo conozco de cerca. Lo conozco de perfil, de oídas y por escrito. Lo conozco por la fama que le precede. Lo conozco por las personas a las que ha formado, los amigos que podemos estar compartiendo en común. Y a través de todas esas formas del conocerse, que se convierten en un saber que le influyen a uno y que lo honran tan solo por experimentar respeto, a quien respeto merece, por su inagotable labor y por su buena y magnífica forma de ser. Vamos a pedirle ahora a nuestro alcalde que nos dirija unas palabras y le entregue un reconocimiento junto con unas flores para que después escuchemos al doctor Félix Báez. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues la verdad, estamos muy, muy contentos, doctor, de rendirle este homenaje, este reconocimiento. Y pues voy a hablar en mi doble categoría, por un lado como académico, como investigador de un centro de investigaciones en antropología social y también como alcalde de la ciudad. En primer término, pues lo acaban de decir muy bien las compañeras, el reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, doctor. Porque deben saber todos ustedes, en el contexto de esta feria del libro, pues que son muchísimas las obras que estamos aquí reconociendo como el espléndido trabajo intelectual del doctor Félix Báez. Son obras muy significativas y que marcan un hito en el trabajo antropológico, no solamente de las culturas precolombinas, porque ahorita me están compartiendo uno de sus libros, el libro de Sempuala, ¿no? El conocer lo que es el todo, las culturas originarias, pero sobre todo, y quizás este es un aspecto que hay que enfatizar, el conocimiento de la religiosidad, la dimensión de lo sagrado en los pueblos mesoamericanos y en particular en los pueblos de Veracruz. Y es un estudio, pues, de la dimensión religiosa que se extiende desde tiempos muy remotos hasta tiempos muy recientes. El trabajo que se hizo sobre Guizar y Valencia, pues también marca una referencia muy significativa. El trabajo de los antropólogos, hay que decirlo, pues es un trabajo que capta al hombre en todas sus dimensiones. Entonces, la dimensión religiosa es un aspecto fundamental, pero también el conocimiento de la etnicidad, el conocimiento de los pueblos indígenas, el conocimiento de todas nuestras culturas madres, pues es un tema esencial y la obra del doctor Baez ha estado presente siempre. Yo creo que en este sentido, él ya forma parte, pues vamos a decirlo así, de los referentes científicos esenciales de nuestra cultura en el país, como cultura nacional, pero en particular de nuestra cultura en Veracruz y en el Golfo de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy merecido el reconocimiento que se le está dando en este momento al doctor. Su trabajo, pues, se extiende tanto en formar nuevas capacidades, nuevos intelectuales, nuevos antropólogos, pero también, pues, a un estudio muy disciplinado, muy fértil de la cultura de nuestro país y de nuestro pueblo. Y por otro lado, bueno, ya como funcionario municipal, como cabeza de este equipo en el ayuntamiento, pues, quiero extenderle el reconocimiento del pueblo de Jalapa, doctor, porque, pues, también es muy importante que nuestro ciudadano sepa que aquí reside un investigador esencial, es un investigador nivel 3, que es el nivel máximo dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es para nosotros un honor tener una figura tan destacada habitando y creando, produciendo dentro de nuestro municipio. Por ambas razones, pues, creo que es para nosotros un momento muy dichoso, hay que decirlo así, el poder hacer en este momento un reconocimiento público a una trayectoria, a un trabajo que se extiende, como decimos, a todas las áreas del saber antropológico y que nos da también un gran, gran gusto el que sea, pues, parte de una comunidad científica como es la Universidad Veracruzana. Nuestra máxima casa de estudios puede decir con gran, con gran orgullo que cuenta con uno de los investigadores más importantes a nivel nacional en el ramo de la antropología y creo que el reconocimiento que le estamos dando al doctor, pues, es un reconocimiento también a nuestra máxima casa de estudios por contar con científicos tan destacados. Enhorabuena, doctor. Muchas felicidades. Vamos a hacer, pues, ya la ceremonia muy formal. El H. Ayuntamiento de Jalapa otorga el presente reconocimiento al doctor Félix Baez Jorge por una vida excepcional dedicada a la antropología y a su magisterio. En el contexto de la Feria Jalapeña del Libro Florece-Le 2021 Jalapa, Veracruz a 10 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí escucharemos finalmente al doctor Félix Baez Jorge. Adelante. Agradezco a todos los participantes su presencia en esta sesión tan encarecidamente afectuosa y quiero agradecer especialmente las palabras de cada uno de los que han participado. Me han retratado muy bien incluso con el asunto del diablo y escribo un libro de los distorsios del diablo y le he sacado en el nombre que yo le diablo. Pero la más grande a su ser diablo es creer que no existe. Entonces, por eso es un tema muy interesante del que se puede hablar. Le agradezco al doctor Hipólito Rodríguez Herrero la iniciativa de este merecido reconocimiento y voy a pasar a leer un acto que he escrito en el que voy a dar testimonio de la donación de libros de mi biblioteca que hago a la Facultad de Antropología. Comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Antropología, Universidad Veracruzana. Con este escrito certifico la donación de un lote de libros y revistas que formaban parte de mi biblioteca a su institución educativa. El acervo donado incluye obras de diferentes materias, antropología, historia, sociología y literatura. Al realizar esta entrega patentizo mi permanente agradecimiento al centro de estudios en el que inicié mi formación profesional y al que he estado ligado en diversas ocasiones mediante la docencia. Atentamente y espero que sea para bien de toda la comunidad esa donación de libros. Por cierto, ya faltan de recoger algunos más en casa de mi hija para que se complete plenamente esta donación. Les agradezco a todos su presencia, estoy muy muy emocionado y espero que esto sea un motivo para continuar trabajando con los libros, leyendo, haciendo de los libros lo que son objetos insustituibles en nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una pequeña muestra, la verdad es que está donando casi mil títulos que va a recibir la Facultad de Antropología, es una pequeñísima muestra pero y se va a hacer todo este trámite formal y tenemos aquí las palabras de Rocío Lemus, consejera alumna de la Facultad de Antropología quien dirá unas palabras de agradecimiento por esta donación. Adelante por todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, doctor Félix Baez Jorge, nuestro labiado del día de hoy. La maestra María Antonia Aguilar Pérez, nuestra directora de la Facultad de Antropología, mi maestro José Carlos López López y la compañera hoy ya egresada de la licenciatura en Antropología Histórica, la licenciada Patricia Ideh Orea. Autoridades municipales, organizadores y liberos que hicieron posible este evento y por supuesto el público que hoy nos acompaña es un honor para mí recibir en nombre de las y los estudiantes de la Facultad de Antropología que represento este acervo bibliográfico de manos de quien hoy galardonamos, uno de los más destacados antropólogos que el Estado de Veracruz ha dado, profesor que formó diversas generaciones de antropólogos y quien a través de sus textos lo sigue haciendo. Ahora, no tan solo a través de sus obras, sino de su biblioteca personal. Yo estoy segura de que su legado seguirá perpetuando en los futuros investigadores y a criterio personal. Aprovecho este espacio para manifestarle mi agradecimiento y admiración, pues parte de mi formación académica ha estado acompañada por diversos libros suyos. Me despido con una reflexión que escuché hace mucho tiempo. Un libro es el regalo más noble y revolucionario del mundo, porque un libro representa una extensión del alma. Y el hecho del día de hoy tener una parte de la biblioteca del doctor Weiss Jorge en la unidad académica de humanidades será en adelante un acontecimiento inspirador. Muchísimas gracias. y para cerrar este acto queremos pedirle unas palabras finales a nuestra regidora sexta, encargada de la Comisión de Bibliotecas y Producción de la Lectura y organizadora de esta maravillosa feria de libros a la Peña de la Universidad. Gracias. Bueno, doctor, en verdad, qué gusto que también pasen por antropología. La formación antropológica es la que nos permite a muchísimos de los antropólogos definir nuestro ser en la vida y sus lecturas fueron esenciales y también el conocimiento que de usted tuvimos a través de la antropóloga Consuelo Campo, de Amado Rivera, con quien trabajé muchas veces y que trabajaron juntos en el sur del estado con diferentes grupos originarios, con Jorge Leiva, con todos ellos que a través de ellos pude conocer vivencias tan importantes, estudios tan importantes que hicieron en el sur de Veracruz y me parece que en el estado de Chiapas y bueno, esa parte pues fue esencial conocer también el trabajo antropológico de usted a través de ellos y bueno, ahorita que con esta donación lo que implica Jalapa con la Universidad de La Cruzana como sede de la Universidad de La Cruzana lo que implica para los estudiantes de tantos lados que vienen acá a tener una formación antropológica lo que implica tener todos estos acervos bibliográficos que realmente bueno, pues los libros planhistoria, los libros usados los libros que fueron investigados tienen un sentido más especial y bueno, que hayan pasado por su interpretación por todo lo que ellos representan en usted y en sus estudios pues es un tesoro para la Facultad de Antropología qué gusto que se esté donando todos estos libros y enhorabuena por tenerlo a usted aquí que el Ayuntamiento de Jalapa pues también es un honor reconocerlo en esta feria tan importante de la palabra muchas gracias pues muchísimas gracias con esto damos por concluida esta mesa de homenaje y agradecemos su presencia a cada uno de ustedes y por supuesto entonces